Let the end Yeah, my high bitch Tengo que hacer money, quiero ranking Yeah, yeah, quiero más shit Para poder comprar hasta martín Yeah, esa bitch es live shit Esa perra es live bitch Yeah, que no ves, no lo ves Joder, quiero money, diamond to my neck High bitch, otra vez No te mientes que de que te fuiste me va bien Mierda de la club, niggas me quieren joder Que no jodan perra, par dejo me quieren ver Por todo lo que escribo, por mi vestido está bless No creía lo que era hasta que vi mis tracks Perra no lo sé, suena muy shanky Sé que si no era one, right beat Yeah, my high bitch Tengo que hacer money, quiero ranking Yeah, yeah, quiero más shit Para poder comprar hasta martín Yeah, esa bitch es live shit Esa perra es live bitch Yeah, que no ves, no lo ves Joder, quiero money, diamond to my neck No seas pará, par dejo con mi corazón Yes, babe No seas pará, la verdad es seguir No seas pará, la verdad es seguir Y la verdad es seguir No seas walrus No seas pará, la verdad es seguir